El presidente acudió a una historia familiar para enfrentar el calificativo de guerrillero que recibe de sus críticos por adelantar un proceso de paz con las FARC. Santos recordó a su tatarabuelo, Gregorio Pérez. Carolina, el contó que luego de la ejecución de su familiar Antónia Santos por los españoles realistas, el hermano de ella creó una guerrilla para defender a los criollos de la opresión extranjera. Durante la celebración de los 196 años del ejército y del día de la batalla de Boyacá, el presidente Juan Manuel Santos recordó que la familia de su tatarabuelo en Charalá, Santander, conformó una guerrilla rural, la de Coromoro o Guerrilla de los Santos, que combatió contra los españoles y que usando ese evento histórico, la oposición quiere acusarlo de subversivo. Tal vez por eso es que algunos contradictores dicen que en el fondo yo soy un guerrillero y que quiero entregarle este país a la guerrilla, pero no. Santos calificó de malévolas y torcidas las mentiras del Centro Democrático cuando afirma que fueron derribados el avión FAC C-235 que cayó en Codas y Cesar y el helicóptero de la policía que se accidentó en Urabá. Yo no me explico porque cada vez que nos acercamos más a la paz, se llenan de ira e intenso dolor y acuden a esas armas malévolas, torcidas, que son las mentiras, para hacer acusaciones que ningún beneficio le traen a la patria. El presidente aseguró que la búsqueda de la paz para Colombia, el único país del hemisferio occidental que mantiene un conflicto interno, solo genera rabia y desazón entre los opositores al proceso de La Habana. Es una guerra irregular, asimétrica, que tiene que terminarse en una mesa de negociación, y eso es lo que vamos a hacer. Durante la ceremonia, el gobierno y las fuerzas militares rindieron un homenaje a los soldados y policías que han resultado heridos durante el conflicto, a los que han muerto en la última semana en los accidentes aéreos en Cesar y el Urabá y a los que cayeron hoy en un campo minado en Teorama, Santander.